Hola, soy el Víctor 2010, hoy hablaremos un poco sobre cómo está formado el reparto de Saw 7. Película, que como sabemos, se estrenará en los cines en formato 3D. Comencemos. El reparto principal está formado por Betsy Russell, a quien ya hemos visto en, Saw 4, Saw 5 y Saw 6 como la esposa de John Kramer. Costas Mandilor como el sucesor de Jigsaw Mark Hoffman. Tobin Bell volverá como el maestro de las trampas Jigsaw. Luego, tenemos a Tanegra Howard, ella es una de las ganadoras del programa de MTV Scream Queen que buscaba una actriz para la película de Saw 6. Sí, ella es la que se corta el brazo, según parece volverá a interpretar el papel de Simone en Saw 7. Luego, tenemos a Jim Patrick Flanery como Robert Dagen, un personaje nuevo, del cual no se sabe mucho. También se cuenta con la aparición de Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, como un personaje nuevo. El director vuelve a ser Kevin Grutter, quien fue responsable de Saw 6. El guión corre a cargo de Marcus Dunstan y Patrick Melton, quienes escribieron los guiones de, Saw 4, Saw 5, Saw 6, The Collector entre otras. Charlie Closer estará a cargo de componer la banda sonora. Este ya había participado en la saga de Saw, así como en, Resident Evil Extinción, El Títere, y Sentencia de Muerte. También se ha confirmado la aparición de Carielo Escomo, el Dr. Gordon, esto se ha confirmado tras la revelación del clip de los ocho primeros minutos de la película en la Comic Con de San Diego. Se ha revelado que el Dr. Laurence Gordon, a quien luego del final de la primera entrega no se le ha vuelto a ver, luego de cinco secuelas está vivo y se prepara para su papel en Saw 3D. El film comienza segundos después del final de la primera película Saw. Vemos al Dr. arrastrarse por los pasillos de la reserva de aguas cloacales hasta llegar a un lugar donde se encuentra un objeto calefactor. Luego de eso, con mucho valor decide presionar su herida contra el calor del artefacto, provocando la cicatrización de ésta. Luego de lanzar un grito de dolor, la pantalla se desvanece y no se vuelve a saber más de él. Por ahora. Bueno, espero que les haya gustado, comenten, pongan el pulgar arriba. Hasta la próxima.